Es hora de que comience el torneo de artes marciales. Ve a la arena del torneo de artes marciales. ¡Vamos! Ah, pero antes veo algo ahí que brilla en medio. ¡Dios mío! Picoro y Kamisama, personalidades separadas. Goku y Picoro Jr. se enfrentan en el combate del final del 23º torneo de artes marciales. Picoro Jr. admite que es la reencarnación del termible Picoro Daimaku. Lo que esto provoca el pánico en la arena. Kamisama se disfraza para meterse a escondidas en la competencia con la esperanza de matar a Picoro Jr. Lamentablemente, matar al rey de la familia del mal significaría también eliminarse a sí mismo. Para evitar esta situación, Goku sigue con la pelea. Muy bien. Ahora sí, comencemos el torneo de las artes marciales. Hay dinero que ganar. No se me olvida nada. No se me olvida nada. Todo listo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Un, un... Un, un, un... 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 Un... Un, 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 un... Un... Un, 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 un... Un... Un, 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 un, un... 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 Un... Un, un... Un... Un, un... Un, un... Un, un... Un... Un, un... Un, un... Un... Un, un... Un, un... 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 Un, un... 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 Un, un... Un... Un, un... 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 Un, un... 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 Un...